Buenos días, señor ministro. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hemos tomado nota de un comunicado que ha sido emitido a las 8 de la mañana en relación al pedido que el Ministerio del Interior que usted dirige ha hecho a Interpol Francia para que se proceda a la captura de Alejandro Toledo. A ver, inmediatamente el juez avisó que en la captura era internacional y que iba a comunicar a Interpol Perú. Entonces, ordenamos a Interpol Perú que esto se procesara a la velocidad más rápida que se pudiera. Se recibió a las 11 y 10 de la noche y aproximadamente a las 11 y media de la noche se envió. A las 12 y 10 de la noche, todo esto es hora de Lima, se recibió la cruce de recibo por parte de Interpol y ellos tienen un procedimiento para que lo mandan a su asesoría jurídica. Durante toda la noche se ha estado insistiendo y llamando a la asesoría jurídica de la Interpol Lyon, Francia, para que dé paso a la alerta roja mundial para la captura de Toledo. Sin embargo, Interpol Francia, por razones que conocemos, estaba haciendo muy lente sus procedimientos, porque esto depende de la gravedad de los casos, esto puede hacerse en pocas horas o varios días. Creo que estamos ante un caso grave, urgente y necesario. Cancillería ha tomado, yo he estado en contacto desde las 6 de la mañana con el vicecanciller, nuestro Popolicio, quien está haciéndose cargo de todas las gestiones con Interpol Francia para acelerar, darle toda la velocidad que justifica en este caso tan grave. Ministro, para comprender el procedimiento que están llevando a cabo, ¿es Interpol Francia quien, digamos, tramita la captura internacional? Eso no quiere decir que Toledo esté en Francia, sino que solo si Interpol Francia hace su trabajo, sale la alerta internacional. La sede de Interpol mundial está en Francia. La sede de Interpol en Lyon. De acuerdo. Los 190 países afiliados envían su pedido de alerta a Lyon. A Francia. Eso lo hicimos, como le digo, a las once y media, a la noche, veinte minutos después que el juez nos lo hizo llegar, doce y diez de la noche acusaron recibo, y en ese momento entra toda una lógica de decisión de Interpol, si vale o no vale, o justifica o no justifica, hay un proceso de verificación. Eso puede hacerse burocrático lentamente y nosotros estamos presionando con la Cancillería desde las seis de la mañana para que no salga urgente. ¿Por qué es importante? Porque se prende el botoncito rojo en todos los países del mundo afiliados a la Interpol. Algunos ayudan más que otros, otros ayudan menos, pero por lo menos la luz roja está prendida en los 190 países afiliados a la Interpol. ¿Han tenido alguna, además de la demora que se hace evidente, han tenido alguna respuesta? Francia ha dicho, Interpol Internacional ha dicho paciencia o nada. No, no, no. En este momento todas las gestiones están en manos de la Cancillería. Yo voy a llamar al vicecanciller en un momento más para ver cómo van las gestiones, pero ellos están trabajando desde las seis de la mañana en ese tema. Y espero realmente que esto le den la importancia que tiene. Es un expresidente de la República condenado en tribunales independientes libres a prisión preventiva. No condenado, sino ordenado a su prisión preventiva. A estas alturas, ¿cuánto es el máximo de tiempo que podría tomarse Interpol Internacional para decidir dar la alerta? Yo espero, y ese es el pedido de Cancillería, que ni un minuto más. Y esa es la línea de trabajo con la que estamos pidiendo a Interpol. No hay razón alguna para que demoren ni un minuto más. Y estamos insistiendo. Yo creo que esto va a salir muy rápido. La otra cosa que hemos hecho para colaborar con la identificación del lugar donde esté, cualquier persona en el mundo que pueda saber dónde se encuentra este señor, ya la Comisión de Recompensas ha ordenado 100.000 soles para la persona que dé la información de dónde se encuentra este señor. Ajá. Esa es la recompensa por dar información sobre el paradero de Alejandro Toledo. Así es. 100.000 soles. Porque está requisitoreado por la justicia. Así que, y esto se paga, así sea en Estambul o en donde sea. Así que, cualquier ciudadano peruano, latinoamericano, de cualquier nacionalidad que colabore con nosotros, recibirá esa recompensa. Y espero que esto da la enorme idea que tiene Radio Colón. Entonces, estamos sacando un comunicado oficial en unos minutos, pero le quiero adelantar que ya la Comisión tomó esta decisión. Muchas gracias, Ministro Carlos Basombrillo, por estas explicaciones. Quedamos al espera, entonces, cuando ustedes tengan novedades. Vamos a estar comunicándonos a lo largo del día de cualquier detalle que sepamos, porque creemos que esto es un hecho de la mayor trascendencia para el país. No nos puede suceder que un tercer presidente en la historia de nuestro país se fuge de nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias, Ministro Carlos Basombrillo.